Tras anunciar que tenían una sorpresa para sus fans, Michel Renaud y Danilo Carrera compartieron a través de su cuenta de Instagram que protagonizarán la nueva producción de Televisa. Es algo que hemos venido deseando, dijeron los famosos luego de contar a detalle cómo realizaron un casting desde su casa, pues tras anunciarle a Michel que los directivos estaban interesados en ellos, se atravesó el inicio de la cuarentena. Tanto Michel como Danilo se dijeron afortunados y con una gran responsabilidad, pues tras formar parte de las hijas de la Luna y anunciar su relación, la pareja se ha convertido en una de las favoritas del público. Los famosos detallaron que el proyecto aún no tiene nombre, pero que tendrán que montar a caballo y grabar muchas escenas juntas, por lo que los seguidores comenzaron a especular sobre si será un remaque de Destilando Amor. Sobre las grabaciones, en medio de la pandemia, Michel Renaud y Danilo Carrera compartieron que los guionistas están conscientes de la importancia de reducir besos y abrazos, por lo que tendrán el reto de conectar con el público a través de la mirada. Ante el cuestionamiento sobre la fecha de estreno, la actriz detalló que será un regalo de cumpleaños, por lo que se espera que inicie las transmisiones a principio de septiembre. Sin embargo, nada es seguro. La telenovela será producida por Ignacio Sada y será transmitida tentativamente a las 4 pm por las estrellas.